¡Caichun, caichun, cuantayata! ¡Concoras pa' yaico y cona, ¡Rexibus pa' manas ajena! ¡Concoras pa' yaico y cona, ¡Rexibus pa' manas ajena! ¡Oh, guanta, bella esmeralda de los Andes! ¡Cuánto te extraño, cuánto te quiero! ¡Extraño, la pureza de... Estimados televidentes, bienvenidos a una aventura junto al equipo viajero de En Campos del Perú, siempre con nuestra querida y carismática, Leslie Cabello. En esta oportunidad, nuestras cámaras se trasladaron hasta la bella, majestuosa e histórica provincia de Guanta, en el departamento de Ayacucho, a 2,627 metros sobre el nivel del mar. Hermosa ciudad que es dueña de un clima cálido templado, por la cual es conocida como la Esmeralda de los Andes, esta vez para ser parte de la 24 Feria Nacional y la 84 Feria Regional del Señor de Mainay 2023, bajo el lema, ¡Guanta florece! Todo ello, gracias a la gentil invitación de su primera autoridad, el alcalde Belisario López Romaní, que mira con buen ánimo la realización y desarrollo de la misma. Hoy Guanta florece, nuestros Andes en esta parte del Perú, usted puede contemplar los paisajes maravillosos, así como también aprender sobre la historia y la cultura del Perú. No por nada, el historiador e investigador Antonio Raimondi quedó maravillado por Guanta y le dio el sobrenombre de Esmeralda de los Andes. Guanta es la segunda ciudad más importante de la región y es el nexo entre la capital de Ayacucho, Huamanga y el Brahem. Su plaza principal es un lugar encantador, cautiva más de a uno, por sus árboles de palmera y hermosas flores. En una de las esquinas de la plaza, exactamente en el Girón Córdoba con Girón Ayacucho, encontramos una columna monolítica de 2.40 metros de altura que representa al obispo de Ayacucho de esa época. Otra belleza es la Iglesia Matriz de Guanta. Es conocida además como la Iglesia de San Pedro, ya que fue construida bajo la protección de San Pedro. Se sabe que las primeras obras de construcción del Templo de San Pedro de Guanta dieron comienzo en el año de 1709. Pese a los diferentes periodos de construcción de la Iglesia, se sabe que el material predominante para la edificación del Templo fueron la cal y la piedra. Seguimos conociendo Guanta. Hemos llegado al Convento Sagrado Corazón de Jesús, fundado en 1904 y ubicado a la entrada de la ciudad de Guanta. Cuenta con un estilo gótico francés, con puertas y ventanas ojivales, con vitrales, compuesto de tres naves, con techos abovedados. Y si de vistas naturales se trata, usted debe dirigirse al mirador de Huatuzcay, desde donde se observa cómo se entretejen las tres brillantes hebras de los ríos Cachi, Urubamba y Mantaro, dos provenientes de Ayacucho y uno de Huancabelica. Proseguimos. Aún hay mucho por conocer. Ahora hemos llegado hasta la catarata Sirena Chayoc, situado en el centro poblado de Piticha, en el distrito de Huamanguilla, provincia de Guanta, Ayacucho. Esta catarata tiene aproximadamente 80 metros de altura. La aventura que ofrece Huanta aún no queda ahí. Hoy visitamos el Bosque de Piedra, de Laupay en Ayacucho, con escenarios que parecen sacados de un cuento de hadas. Este destino turístico es uno de los más visitados entre los turistas nacionales e internacionales que llegan a Ayacucho cada mes. Con figuras polimorfas, este bosque es una mezcla entre naturaleza virgen y misticismo ancestral. Para admirar la panorámica de la bella Esmeralda de los Andes, uno tiene que dirigirse al mirador del Cristo Blanco, ubicado a 10 minutos del centro. Una vez ahí, se puede encontrar esta maravillosa escultura del Cristo Blanco, o antes una ciudad en sueño que usted no debe dejar de visitar y aprovechar de las épocas de fiesta para disfrutar al máximo de la calidez de su gente. ¡Gracias! ¡Gracias! La Feria Nacional del Señor de Mainay 2023, considerada como uno de los eventos más importantes de la provincia de Huanta, en Ayacucho, este año rebasó las expectativas. La Concha Acústica de Mainay hoy es un escenario internacional donde grandes exponentes se hacen presentes para beneplácito de los asistentes. Nosotros fuimos testigos de una noche estelar junto al poeta de la canción Marco Antonio Moreno, que hizo bailar a todos al son de sus éxitos tunanteros. ¡Gracias! 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 La noche se iba calentando, dando paso a la cumbia y al gran repertorio de la agrupación Los Méndez, jóvenes que la vienen rompiendo en todo el Perú, y hoy se hacen presente en este escenario gigante. Por haberme parido macho, si jamás ya verás lo que he sufrido, cuando me requiere el tiempo. ¿Ustedes cómo dicen? Prefiero estar lejos, sino para que extrañarlo, prefiero estar lejos, sino contigo llorando. Para tener opinión, con cariño. Sella nuestra primera noche, la voz sensual de Magda, hija de Ayacucho, que hoy le canta guanta, que con tan bello repertorio hizo bailar hasta altas horas de la noche, bajo la atenta mirada de las autoridades que resguardaban el normal desarrollo de esta fiesta regional. ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena es cantadora, sirena! ¡Me escucho! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena es cantadora, sirena! ¡Ay! Tú nomás te estás sabiendo, sirena, la vida que estoy pasando, sirena. Tú nomás te estás sabiendo, sirena, la vida que estoy pasando, sirena. Tú nomás te lo haría, te explicaré a mi vida. Aunque estoy matando, este es tu feliz momento. Gracias, chicas. La Feria del Señor de Mainay es un evento que trasciende el tiempo, amalgamando la devoción religiosa, la riqueza cultural y el avance de la región de Huanta en Ayacucho. Y hoy, 16 de septiembre, nuestros pasos nos llevan hasta Mainay, una pintoresca zona cuyo nombre está relacionado con la palabra quechua, mahiñaya, cuyo significado es cansancio, recordando el mito que era el lugar donde el comerciante de la zona descansaba. La misa central en su honor nos permite citar la historia de este santo y se rinde homenaje año tras año y hoy sus milagros trascienden gracias a sus creyentes y devotos que le rezan, le piden y ofrecen su gratitud por lo concedido. Esta festividad se celebra anualmente con el objetivo de promover y destacar las tradiciones y costumbres de la provincia de Huanta, asimismo revalorar la gastronomía, ganadería y productos agropecuarios sin dejar de lado la artesanía. Recordemos que la municipalidad provincial de Huanta, como gobierno local, promueve decididamente el desarrollo local en los ejes productivo y agroindustrial, turístico y recreativo, de desarrollo vial y comercial, de desarrollo cívico institucional y de desarrollo social. Para comprobar ello, recorrimos la inmensa feria regional y nacional de Mainay, donde fuimos testigos de los esfuerzos que vienen haciendo los empresarios y emprendedores para reactivar la economía en esta parte de la región Ayacucho. Nosotros agradecidos por estar acá en Mainay, muy alegres, muy gustosos, sobre todo lo principal es que la gente, todos nuestros visitantes se llevan nuestros productos de calidad. Nosotros somos la empresa Corporación AIJ, hacemos envío a nivel nacional, 938-475-686. Estimado alcalde, un gran abrazo para usted, porque gracias a usted se dio esta maravilla y a la reina que con su belleza, pues a todos nos encanta. Muchas gracias, mandilito de nuestra feria, señora linda. Así es como se vienen dando la mano nuestras autoridades para dar a conocer Las bondades de esta parte del Perú y la Feria de Mainay se ha convertido en una gran feria regional, donde los ganadores son todos, productores, criadores, feriantes, comercializadores y compradores, promoviendo el desarrollo sostenible con equidad y honestidad. La Feria de Mainay sorprende cada año. Qué variedad de productos, no se ha obviado nada para quienes buscan nuevos sabores en sus paladares y probar algo que encienda los ánimos previos a la noche de shows artísticos. Los licores, los cocteles tropicales, así como los afrodisiacos, también forman parte de la Feria de Mainay 2023. De Sibia, de nuestro distrito de Sibia del Braem, agradecidos a todos nuestros hermanos de Sibia por habernos visitado. En realidad es un café de calidad, de media altura y invitamos a toda nuestra provincia de Huanta, la región de Acucho, de disfrutar de esta producción, de este café importante que es Casimiro Coffee del distrito de Sibia de nuestra provincia de Huanta. Y también, gustosamente, su señor alcalde del distrito de Sibia nos está acompañando en el recorrido de nuestra Feria del Señor de Mainay 2023. Muchas gracias jóvenes por su visita. Estamos seguros, seguirá siendo impulsado por una gestión responsable y visionaria. Y hoy autoridades como el alcalde de Huanta y la comisión organizadora hacen los esfuerzos para hacer un nexo para acercar a los artesanos con sus clientes finales. Aplaudimos esa labor. Y cerramos junto a la primera autoridad de la Esmeralda de los Andes, junto a los criadores y ganaderos que hoy muestran sus mejores ejemplares. Este también viene a ser para ellos un importante centro de exposición y venta para estos emprendedores. Nuestro recorrido por el campo ferial ha sido súper enriquecedor. ¿Qué no produce el Perú? Sería la pregunta. Y si de talento nacional se habla, la bella exponente de Amaranta así lo demuestra. Apoderándose del escenario de la concha acústica de este importante campo ferial que ya corea sus canciones. Y a alcalde deidelity en elitungo de Huanta. Y a alcalde de frente de los aracノ de los araciciones. Y a alcalde de dentro de los arac sonidos. Y un año de la edubaste del教 a los lados de volts euros. Y el imperium de F sabia que no es grande porque no es grande porque no es grande porque no es grande porque no enraba que no es realmente porque no es grande porque no es grande porque no es grande porque el mismo compr DPFSA Una noche más que somos parte de un evento musical de envergadura que recibe ahora a la banda Líbido, sello del rock peruano. Iguanta sabe apreciar lo que Perú produce y lo canta viva voz. Nuestra música andina, la belleza y encanto del altiplano, se hace presente con Lisandra y sus canciones virales. A su turno hace lo propio la bella Yolanda Yvonne y su música sureña, que ya es muy comentada a nivel nacional e internacional, definitivamente guanta florece. ¡Gracias! ¡Gracias! En la Feria Nacional del Señor de Mainay 2023, logramos encontrar una variedad de productos de distintas regiones. Esta es una muestra de todos los stands. Estuvieron a la disposición de todo el público asistente, bajo el lema Guanta Florece, que tuvo como objetivo fortalecer el desarrollo sustentable de la región y ser un nexo para que mini, pequeños y medianos empresarios muestren sus productos y aprovechen contactos para nuevos negocios y clientes que permitan trascender horizontes. Aplaudimos el trabajo de la Comisión Organizadora. Nos da gusto saber que la feria ya goza de fama nacional, tanto así que varios feriantes vienen de otras provincias a exponer sus productos. Y Andahuayla está bien presente en la Feria de Mainay, aquí con los mejores granos andinos, mi amor. Un saludo para todo el Perú. ¿Qué me traes desde Andahuayla hasta aquí en la Feria de Mainay? Primeramente, un saludo para todo el Perú desde mi tierra, Apurímac. Leslie, aquí les traigo vuestros granos andinos y las ligominoses. Las ligominoses ya se agotaron ayer. Los granos andinos aquí tenemos de diferentes tipos de quinoa y colores. También ya tenemos proceso ya para que las mamás vengan, lleven y pongan a la olla después de la olla. Por ejemplo, la mejor quinoa que tú recomiendas, ¿cuál es? Señor del huerto. A ver, señor del huerto. ¿Por qué señor del huerto? Porque tiene más granos y carga en la chacra, en la producción también carga un poco más. Otros también tenemos acá lo que es en las naranjas. Tenemos naranjas, tenemos mandarina, tenemos limón también. Limones, tenemos lo que es la lucma, tenemos también las manzanas, tenemos enciruelos. Diferentes cultivos que yo estoy trabajando, realizando. Se pueden decir unas prácticas para mi carrera, lo que es la Facultad de Agronomía de Huancayo. Felicito. Y a nombre de todos los chicos de la Facultad de Agronomía, qué importante es poder capacitarse para juntos sumar, sumar esfuerzos para ser más grande en nuestro Perú. Y Huancabelica, el departamento de Huancabelica, específicamente la provincia de Angaraes, se presenta aquí en la Feria de Mainay con esta fruta tan deliciosa y tan nutritiva, la tuna. Mi amor, ¿cómo está mi caballero de ojos verdes? Un saludo para todo el Perú. No, en verdad, saludo de acá de Huanta, especialmente a nuestro querido Perú. Nosotros representamos como productores de la tuna. Estamos aquí enfocados prácticamente con esta variedad que tan dulce es la tuna y es barato. Ahora estamos con el café. Rory, ¿cómo está? Sí, gracias más bien por visitarnos aquí a Mainay, a Huanta y a Cucho. Es muy importante este tipo de eventos que se hace para promover el comercio de todo lo que producimos en el Praia, en Huanta, lo que estamos transformando en nuestros productos. Así es, el café, el cacao, es nuestro producto de bandera, de nuestro distrito de Yochegua. Acá tenemos el rico. Nosotros venimos del centro poblado de Sanabamba, del distrito de Poca Colpa. La verdad, nosotros somos un poco alejados del distrito de Poca Colpa. La verdad, no contamos con el acceso adecuado para sacar nuestros productos. Bueno, ahora también hemos salido ocho horas caminata hasta el lugar donde hay movilidad. Ya hay ocho horas acá para llegar a esta feria de Mainay. Es decir, ustedes se han tomado 16 horas. Queridos amigos, escuchen esto. Ellos han hecho 16 horas de viaje para estar aquí. Y eso ya tiene mucho significado y mucho valor. Así es, mi estimada. Y por lo tanto, acá con nuestros productos, recién estamos iniciando. La primera vez llegamos acá a Feria de Mainay. Nuestros productores juntamente ofreciendo los ricos cafés 100% orgánicos. Nada de fertilizantes, cero fertilizantes. El aroma es espectacular. A toda la gente le invitamos, señorita. Y la provincia de Acobamba, en la región huancaberica, también se hace presente. Nuestros productores para mostrarles los mejores cereales. Mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué cereales me has traído hoy para la Feria de Mainay? Hoy se han traído, mamá, este, todo tipo de maíz. Ya, por ejemplo, los más solicitados. Los más solicitados son, este, aquí está, la canchita de acá. Acá, acá está, acá está, acá está el canchita, el rojito. Después el amarillo, el chauín amarillo. Y este blanquito, pero ya no hay, ya, chulpi, ya se terminó, ya. En esta oportunidad presentamos el café gourmet, que es esta de acá, que tiene tasa de excelencia mayor a 85. A mayor altura, mejor calidad de café. Por tanto, café especial, ¿no? También tenemos este producto, que es el café blen, la composición de café típica con captura roja, que le da el aroma y el sabor más dulce y a nivel de su sabor también a limón, ¿no? Es ser, ¿no? A Panamericana, por estar presente en esta feria, siempre está presente, ¿no? Somos una familia emprendedora de café, la tercera generación, ahí está mi madre sentada, a mí puede acercarse. Ahí está la reina, aquí está, ahí está la reina, mi amor, te felicito, mi amor. Sí, soy de, yo soy de la selva de Sibia, altura de retiro, pago retiro, de ahí estoy trayéndome productos y agradecerte por estar aquí en la feria de Mainay y encontrarnos, ¿no? Aquí y la verdad nosotros aquí ofreciendo nuestros productos de bandera, que son los chocolates de cacao, ¿no? Ganamos en el salón de chocolate tres medallas, que son con chocolate al 72% con arándano, con ajonjolí negro y con coco y quinoa, ¿no? ¿Cómo prepara estos chocolates, por ejemplo? Bueno, nosotros somos productores y hacemos una selección muy, muy minuciosa desde el campo, ¿no? Realizamos, luego pasamos a hacer el proceso de los chocolates. Tengo un café especial de la variedad Castillo, tiene 84 puntos en taza, un café excelente, está producido a 1.800 de altura, del Fundo Sol Naciente, Masamari. Qué rico, y no solamente el café, tenemos también el cacao, el chocolate, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos en marca Masari, tenemos chocolate, tenemos cechejergón, también chocolates para las tazas. Con mis productores peruanos, estamos con la marca Otaris, Otaris, uno de los mejores cafés, mi amor. Sí, somos una asociación de mujeres emprendedoras de Pichari Brain y estamos representando acá en la feria de Maynay. ¿Qué más tienen además del café? El cacao, ahorita estamos mostrando el cacao, lo que es en el bitter, tenemos la pasta de cacao, tenemos también acá en los potes que lo dicen. ¿Tenemos hoy esos potesitos? Estos son los cacaos. ¿El cacao? Sí, el cacao, tenemos un kilo, medio kilo, el café, ahora estamos innovando lo que es el polvo de cacao. Nosotros venimos desde el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Jonín, traiendo este maravilloso producto, aceite de sacha inchi, que contiene omega 3, 6 y 9, la mayor cantidad que tiene la omega en nuestro distrito de Río Tambo. Coméntanos un poquito, ¿para qué es bueno? ¿En qué te beneficia que tenga omega 3? Perfectamente, justamente omega 3 sirve para cerebro, para el buen funcionamiento de nuestro cerebro, para nuestros estudiantes, para nuestros niños, para nuestras personas de tercera edad. Este es un maravilloso producto, producto ancestral de nuestros incas, nuestros antepasados consumían este producto. Mis amigas están felices, ¿saben por qué? Porque están vendiendo como pan caliente su delicioso café. ¿Desde qué parte vienes mi amor? Hola Leslie, estamos viniendo desde Río Tambo, estamos en Junín, la región Junín, provincia de Satipo. En esta ocasión estamos trayendo nuestro producto que es el café, es un café especial, es geisha, tiene un proceso muy diferente a los demás cafés, ¿no? Desde la variedad, hacemos un tratado muy distinto, se hace una fermentación muy diferente, es un café de alta calidad. Algo que resaltar es la generosidad de los feriantes, quienes nos hacen llegar sus diferentes productos en agradecimiento a los esfuerzos que vienen haciendo tanto la entidad de DIL para generar estos espacios que fortalecen la reactivación económica y nosotros, que como prensa nos encargamos de difundir el trabajo y el desarrollo de nuestros pueblos y ser una ventana para el mundo. Muchas gracias por estos obsequios. Señorita Leslie, un cariño para usted, para el canal, para los chicos, para todos. Ah, muchas gracias, está bien, muy bien. Estimada Leslie, este es el café Sanabambino, yo te obsequio para que pruebas. Muchas gracias, el café rico, sano, puro y orgánico. Por habernos visitado aquí al stand y todo, te vas a llevar un presente, no será mucho, pero lo vas a tener, lo vas a consumir, es lo más rico que hay. Miskita es ricurita. Uy, 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 miskita es ricurita, gracias mi amor, gracias, con tanto cariño. Ah, eso Leslie, esa es mi amiga, mi cuchihuicza, compañeras, cuiden su comida, esa es mi amiga, es capaz de comerse todo y no vas a tener que vender al público. Estas han sido las imágenes de la 24 Feria Nacional y la 84 Feria Regional del Señor de Mainay 2023, bajo el lema, Guantaflorece, donde participaron los agricultores, artesanos y productores de esta macro región. Esta festividad se celebra anualmente con el objetivo de promover y destacar las tradiciones y costumbres de la provincia de Guanta. Asimismo, ganadería y productos agropecuarios, sin dejar de lado la artesanía. Agradecemos a su primera autoridad, el alcalde Belisario López Romaní, por este espacio que brinda grandes oportunidades a los nuevos peruanos que mueven la economía del país. Eso, 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 ya no, ya, ya de cita, desde Satipo, desde Mazamari, en el departamento de Junín, Junín presente en la Feria de Mainay, mi amor, que rico, se me ha antojado, ¿qué tenemos aquí? En esta ocasión vengo ofreciendo lo que son mis juanes, tengo mi paco, que es el inchipado de barbón, también tengo el pollo canga, ¿no?, y el tacacho con cecina. ¿El pollo qué? Pollo canga, limón y sal. Ah, solamente el limoncito y sal, natural, mi amor. Natural y en la parrilla. ¿Y estos platanitos? Para ir a plátanos asaditos a la parrilla, sale con el juane o con el inchipado de barbón o puede ser con el... Estamos apreciando ahora la preparación del delicioso helado frito de la marca Poshin Li, Poshin Li, mi amor. Poshin Li, rico, amor. Ah, ¿cómo, cómo nuevamente? Poshin Li, que significa rico, amor. Mira, y no es tan sencillo preparar el helado frito, ¿no? Sí, es cuestión de práctica. Cuestión de práctica. ¿Qué estás preparando ahorita? ¿De qué sabor? Es un helado de lukma. Sí, ¿qué es lo que le añades? ¿La leche condensada? Ya, bueno, mira, en primer lugar va la fruta, leche condensada y una leche especial ya lista, que es una base de helados. Somos de Selva Central, Satipo, Mazamari. Atención, desde Satipo, Satipo, Mazamari también se hace presente con los helados fritos. ¡Qué rico el heladito frito! Y los agradezco a cada uno de ustedes, así como a nuestros clientes, quienes los están consumiendo calladitos porque los productos son tan ricos, el producto chiqui, ya está haciéndose, reconociéndose, hasta por acá ya estoy veniendo como tres años ya y me sigo vendiendo mis productos. Estos son los mejores helados artesanales. Por favor, no tienen comparación. Así es, estos están hechos exclusivamente con los productos del braje. Ahí tenemos de cacao, café, ajonjolí, coco, coca, piña, guanábana, plátano tenemos. El licor, mira cómo activa esto. El licor de camu camu es realmente afrodisaco, que contiene vitamina C, entonces como tal, es como el licor de cacao también. Por ejemplo, mira, este es un licor de cacao, que también es afrodisaco, ¿no? Por ejemplo, si no me sale el varón, quiero que me sale el varón, ¿qué es lo que me recomiendan? Mira. ¿Qué me recomiendas? Estoy preocupada. A ver, el vino de plátano. ¿Por qué vino de plátano? Porque contiene potasio, ¿no? Potasio y este te da una fortaleza, una energía para el hombre, tanto para la mujer, ¿no? Para hacer dos millizos. Ah, para hacer dos millizos, ya. Vino de plátano, mira, mira, el otro año voy a regresar y te voy a decir si resultó, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. Así que ven. Vimos de Pichari, estamos presentes acá en este festival del señor de Maynai, ¿no? Y bueno, nos está yendo muy bien. De la selva y estamos innovando con productos, como por ejemplo, plátano. El plátano picante es el ají limo con el achote, que también lo hacen los mismos yachánincas, con el molino. Es ají artesanal. Y también tenemos el ají, perdón, el plátano salado con mareicera, con culanto de la selva. ¿Sí gusta? Wow, a ver, a ver, vamos a probar. ¿A qué hay que probar? Escripción Ganadería con un gran amigo, Guantino, él, un buen artista, David Suray. Davidcito, un saludo a parte del Perú. Leslie, en primer lugar, para mí es un gran honor salir en vuestro programa, un programa que te llega a todos los rincones del Perú, definitivamente. Un servidor de ustedes, compositor, cantautor, David Suray de Huanta. ¿Qué opinión te merece esta Feria de Maynai 2023? Año tras año esto siempre se ha ido convocando al sector comercio, a la parte tradicional, a la parte cultural. Y por qué no decir de la gastronomía, la exhibición de animales. O sea, es una feria regional que convoca mucha cultura, mucha tradición en Huanta, de verdad. Excelente. ¿Invita para que venga? Aún, todavía estamos a tiempo, hacemos extensiva toda la invitación, no solamente al Perú entero, sino al mundo, porque sabemos que en Cantos del Perú llega a todos los rincones de nuestro globo terráqueo. Un abrazo para todos ustedes desde Huanta. ¡Ustedes! ¡Acomendado, que las piernas arriba! Terminamos este tercer día en la bella Esmeralda de los Andes, con música que estremece el corazón, con música yacuchana, porque esta parte del país tiene gran potencial cultural y artístico, y ello lo hace saber el joven intérprete Gianfranco Bustíos, ganador de la voz Perú Kids, orgullo de esta región. ¡Gracias! 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 Definitivamente una vez más podemos ratificar que el Perú es grande por su gente, por cada emprendedor que mueve nuestra economía, por cada autoridad preocupada por resaltar lo mejor de su gente, su riqueza y generar espacios como estos para mostrar al mundo la belleza, encanto y progreso de su pueblo. Hasta otra oportunidad bella y majestuosa, Esmeralda de los Andes, tierra del señor de Mainay, que ofrece una experiencia auténtica que celebra la cultura, la gastronomía y el arte, encapsulando la esencia misma de Guanta. Guanta florece como un gran encanto de esta macro región. Gracias por la invitación, por el gran cariño y esperamos con ansias nuestro pronto retorno. Gracias Guanta, Ayacucho, Perú. Guanta es otro encanto del Perú y usted lo ve por Panamericana Televisión.